Hola familia de Ágora, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Aridane Llarena mi nombre de usuario en Ágora es arroba foto Llarena y el motivo del vídeo es que he sido preseleccionado para una de las 50 mejores fotos finalistas del concurso de siluetas la fotografía que presenté al concurso pues se trata de una fotografía en donde aparece mi mujer y mi hijo pequeño una fotografía de estudio en donde lo que precisamente quise fue hacer un contraluz y dibujar su silueta sobre el fondo Bueno, pues espero que le guste mi fotografía y que sea una de las finalistas Muchísimas gracias y un saludo a todos